¿Pero cuántos días en total, más o menos, de 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí un año nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. ¿Pero con descansos? Con... Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice algo, yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti... ¿De pinche de...? Es pinche pinche de cocina. ¿Y qué tal? Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Recita, ¿no? Me han dicho que te diga recita. Nuevo. ¿Cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hace el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina, que es un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. Hasta las dos de la noche, limpiando, fregando, fridora, plancha, de todo, todo. Y me dio el cocinero veinte paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdía. Allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? Eso, había subido la marea y construí una paella. Eso. ¿Qué? Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero cune una paellera y a ver toda la mente paellera. ¡Llega, chica! ¡Hazábate! 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 Mira donde llega el agua. Llegaba el agua en torre de una luz, había subido la marea. Jesús, hay que hacer loco, hay que hacer para ahora, con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla, que traigo un país. Estuve yo con el manchado, con el manchado y con la pajita, el cocinero, nos vea, para Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío la pajita, me cobró a 500 veces la pajita, y ya no fui más, me fui andando a coger la pajita. Y yo, hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche, había bajado la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ahorita de las paredes, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el prestigio. En el prestigio, sí. Y ya no trabé más la cocina. Ya aburrecí la cocina. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.